El futuro me fue penado por la santa inquisición, el futuro me fue penado por la santa inquisición. El futuro me fue penado por la santa inquisición, el futuro me fue penado por la santa inquisición. El futuro me fue penado por la santa inquisición, el futuro me fue penado por la santa inquisición. El futuro me fue penado por la santa inquisición, el futuro me fue penado por la santa inquisición. El futuro me fue penado por la santa inquisición.